Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, siempre resulta muy interesante conversar con nuestro invitado de hoy, Manuel Barroso, presidente de Cadivi. Así que le damos la bienvenida y por supuesto todo el interés en nombre de nuestra audiencia. Bienvenido. Gracias Eduardo, gracias a ti y gracias a Venevisión por esta oportunidad de encuentro con el pueblo venezolano. Por supuesto, como siempre, ahí tienen en pantalla nuestros teléfonos 793-1634, 793-1845 para sus preguntas. Y el primer punto de nuestra conversación, solicitudes bianuales para consumos en el exterior con tarjetas de crédito, en este caso, años fiscales 2012-2013. Hay tres casos posibles que explicar para que la gente entienda cómo aplica esta circunstancia. Por favor, ¿cuáles serían? Sí, gracias Eduardo. Ciertamente estamos a final de año. Es normal que las personas salgan de vacaciones, visiten sus familiares de exterior y que algunas de ellas reciban el año afuera y tengan una parte del viaje sea en el año 2012 y una parte del año 2013. Desde que está vigente la providencia 99, ideamos un mecanismo, ya el año pasado estaba en uso, de las solicitudes bianuales. Para este año hicimos, lo simplificamos, lo mejoramos y lo flexibilizamos para que la persona pueda decidir en base al monto autorizado, al monto del viaje, cómo usar ese dinero entre el año 2012 y el año 2013. Ciertamente hay tres casos, como tú señalabas. El primero de ellos, pudiéramos señalar que es aquella persona que no ha viajado durante este año, tiene el monto que requiere para el viaje disponible en su totalidad, en el monto máximo del año 2012. Al generar su solicitud en el sistema, en cada uno de los casos, en todos los casos, van a salir dos planillas, dos solicitudes, con las cuales va a ser una, si las dos las van a meter en la misma carpeta, es un solo proceso. Pero una solicitud hasta el 31 de diciembre y la otra hasta la fecha de regreso del año siguiente. En este primer caso, donde tiene la totalidad del monto disponible, el sistema le va a proponer, una propuesta, antes era rígido, ahora es una propuesta que la persona puede modificar, utilizar la totalidad del monto del año 2012 y la segunda planilla le saldrá en cero, porque tiene la totalidad en este año. La persona puede decir, no, yo me voy a quedar unos días y necesito tener, entonces lo distribuye, por ejemplo, en Estados Unidos son 2.500 dólares, bueno, yo voy a utilizar 2.000 este año y dejo 500 para los días que me voy a quedar el año que viene. Perfecto, ese era el caso 1. El caso 2 donde la persona pueda tener algún monto, no la totalidad del monto que necesita prioridades de este año y el sistema entonces le va a arrojar de manera automática como propuesta el monto que le queda para este año en la primera solicitud y la diferencia en la segunda solicitud. La persona igualmente, siempre manteniendo los límites establecidos, que son 3.000 dólares para cada año, puede modificar y cuadrar su solicitud adecuado a sus necesidades. El tercer caso, si ya es un poco más río, aquella persona que ha consumido la totalidad del monto de este año, bueno, a esa persona la solicitud hasta el 31 de enero le va a salir en cero, porque ya no tiene el monto disponible para este año, y el monto para el viaje le comenzará a usar la disponibilidad que tiene a partir del 1 de enero. Son los tres casos, un sistema muy sencillo, diseñado para, y con esta innovación que le permite sobre todo que la persona pueda jugar de acuerdo a sus necesidades con ese monto autorizado, siempre entre los criterios establecidos en la providencia. No sé si quedó claro, pero una persona que va a utilizar este viaje bianual, ¿puede consumir por entero su posibilidad en lo correspondiente al 2012 y al 2013? No, las solicitudes, Eduardo, son por viaje y por destino. Si una persona, permíteme un ejemplo para graficar, una persona va a viajar a Europa, donde todos sabemos que se autoriza el monto máximo, de acuerdo a la cantidad de días, los 3 mil dólares, y este año la persona no viajó. Este es su primer viaje. Y se va en diciembre. Terminando el año, correcto. La persona, como te decía, el sistema le permite distribuir, pero los 3 mil dólares son para el viaje, la totalidad del viaje. Si él quiere distribuir, utilizar 1.500 dólares hasta el 31 de diciembre, 1.500 dólares para después, perfectamente. Pero no, eso sucedía antes y es una de las prácticas que a partir de la entrada en vigencia de la providencia 99, esta vigente se corrige. Que las personas que viajan el 30 de diciembre, utilizaban los 3 mil dólares, se venían el 2 de enero, utilizaban los 3 mil dólares y venían con 6 mil dólares, con fines distintos, en muchos casos, al disfrute durante el viaje. Eso, la autorización es por viaje y por destino. Lo que hemos establecido son condiciones que permitan distribuir, siempre respetando estas condiciones, el monto para su uso durante el viaje. Vamos a entrar en este tema y si no nos da tiempo de agotarlo plenamente en esta parte, continuamos en la próxima. Tiene que ver con ilícitos cambiarios. Usted ha hecho denuncias de fraude, casi 90.000, 87.215 usuarios desde el año 2010, que dicen que van a un destino, después toman otro. ¿Cómo logran hacer el trámite? ¿Cómo logran lograr cometer el fraude? O peor aún, Eduardo, no solamente dicen que van a un destino y viajan a otro. No viajan. Esencialmente no viajan. Bueno, sí, ciertamente hemos hecho una denuncia. Los organismos de seguridad del Estado están investigando porque creemos que hay organizaciones delictivas, crimen organizado detrás de estas prácticas. Aunque, y por eso queremos alertar al pueblo venezolano para que no se preste para esta situación. ¿Qué están haciendo estas organizaciones? Primero, tratando de captar personas, ofreciéndole dinero. Bueno, dame la tarjeta, dame la copia, el pasaporte, la cédula. Y no te preocupes que yo te doy las facturas, yo te doy el sello, el pasaporte. Tú vas a quedar como si hubieras viajado y no te preocupes por eso. Totalmente falso. En las responsabilidades penales y administrativas son personalísimas. Si bien estas organizaciones criminales que tenemos, estamos empeñados y los organismos de seguridad del Estado, el CICPC con instrucciones del ministro del Poder Popular o del Interior de Justicia, están abocados a detectar y a evitar estas prácticas por parte de organizaciones delictivas, pero las personas también tienen responsabilidad. La ley contra incestos cambiaron, lo establece de manera muy clara. Cómo puede haber pena de prisión de 3 a 7 años, adicional a que tienes que pagar el doble del monto autorizado y devolver la divisa que se te autorizaron. Todo eso está en la ley. Vamos a hacer una pausa y al regreso proseguimos con este tema tan importante con Manuel Barroso, presidente de Cadivi. Volveremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!